Jaripeo de las estrellas con Luis D.A. Jaripeo de las estrellas con Luis D.A. Jaripeo de las estrellas con Luis D.A. El año pasado que fuimos en la gira 2018 Luis, tú te acuerdas mucho nerviosismo, tú me apoyaste bastante Luis en las entrevistas, fechas, en todo, siempre has estado con nosotros y nunca lo había mencionado abiertamente en las cámaras, estamos muy agradecidos contigo Luis por todo el apoyo. Y si abrimos en Minnesota el 25 de mayo y de ahí nos vamos el 2 de junio a Denver, Colorado en el Arapajo County el 2 de junio y de ahí nos vamos a Florida, de ahí norte de Carolina, de ahí nos vamos a Texas, creo a la de Fort Worth, a la Plaza México y a la Plaza Garibaldi. Y varias fechas más que ya están programadas que las vamos a estar dando a conocer por medio de tu canal Luis y por medio de nuestra página de Rancho Laguaje Oficial, Instagram y el Facebook, ahí nos pueden buscar las fechas donde vamos a estar en varios estados de la Unión Americana y para que ustedes vayan mirando cuáles quedan más cercas y en cuáles nos pueden acompañar. ¿Cómo se dio la negociación con Promociones Loera? ¿Cómo se dieron las cosas? Yo te acompañé aquella fecha precisamente allá a Sublimity Oregon, donde fue la locura por la cantidad de gente y porque además la gente quería ver al dólar, las jugadas se dieron satisfactoriamente, tanto fue el éxito que dijeron que sea la próxima semana otra vez, otra presentación, ¿de ahí nació entonces esa relación? Sí, fíjate que sí, de ahí empezamos a hacer, antes de la gira yo hablé con don Rodrigo cuando cerré la fecha con él para Sublimity Oregon y hicimos buena amistad y este año ya para esta gira empezamos a platicar y me dijo, fíjate Sergio, que yo quisiera hacer una gira, quiero traerme a la Alteñita de Morelia, entonces fue algo que me llamó la atención y me dijo, me gustaría traer tu ganadería también en conjunto con la Alteñita de Morelia. Y le dije, pues vámoslo platicando don Rodrigo y nos llegamos a un acuerdo y pues ahora él es el promotor de Rancho Laguaje en Estados Unidos, mucha gente me ha hablado, oiga don Sergio, queremos cerrar la fecha con usted, no puedo, yo tengo un contrato con mi amigo Rodrigo Loera, promociones Loera de Oregon y necesitan dirigirse con él para cerrar una fecha de Rancho Laguaje. ¿Qué toros son los que piensas llevar? ¿Ya tienes un listado más o menos? ¿Más o menos puedes compartirnos algunos? Pues sí, va, yo creo que entre los mexicanos va el niño santo, un toro ya de mi ganadería, hijo de un toro que yo tuve hace muchos años que se llamaba el padre santo, un toro muy bueno de grapa, va el 4.5, también es mexicano, el viva utlán, también es mexicano, estoy por agarrar otro torito muy bueno mexicano, que también yo pienso que se va a unir a la gira, pues va el dólar, es mexicano también de nuestra cría, allá van cinco mexicanos, entonces este, y también va Artificial, Danza del Zopilote, Maromero Páez, Bin Laden, es mexicano, y el carnero, entonces yo tenía más en lista, ya mencioné 10. Ya me sobraron, voy a tener que rehacer mi lista, pues llevo, trato de llevarlo mejor Luis, trato de llevar, pues yo siento que lo que está en el rancho es bueno, pero todo es bueno, nomás si trato de llevar lo que por lo menos traiga más nombre acá, que la gente allá no puede ver acá, pues, ¿verdad? Entonces, sí, la mayoría de todos los que van son mexicanos, van unos dos americanos nada más, entonces este, vamos a tratar de quedar bien con toda la gente allá, que es la intención, ¿no? De quedarles bien a todo nuestro público allá, que la gente que desafortunadamente no puede venir para acá, para México, pues llevarles un espectáculo de lo que vivimos acá, llevárselos hasta su casa, y que nos acompañen, y que ellos salgan contentos, a mí me da mucho gusto cuando la gente se me arrima allá, Luis, y me da un abrazo, un saludo, una foto, me da mucho gusto, y más cuando me dicen, don Sergio, nosotros lo seguimos por las redes sociales, lo vemos en los videos, nosotros no podemos ir para allá, mucha gente me comparte sus historias, Luis, historias llegadoras, duras, ajá, que me dicen, tengo 30 años sin ver a mi familia, y ay, y eso llega mucho al corazón, llega, llega feo, E incluso, el año pasado, un señor, pues, se estuvo tan tensa la plática en el norte de Carolina, no se me olvida, fue un momento, Sí, bastante, con su hijo, y él, entonces, el señor llegó hasta las lágrimas, y su hijo también, entonces, fue, son momentos que se viven, que tienes ese roce muy cercano con tu público, con la gente que nos apoya, Rancho Laguaje, y son momentos muy bonitos, que a mí no se me olvidan, que yo estoy con la gente de allá, y que les digo, pues, ahora que ya estamos haciendo la gira para acá, pues, les traemos algo de lo que ustedes no pueden ir a ver para allá, desgraciadamente, y yo sí les digo, Dios quiera, y pronto en un futuro puedan acompañarnos allá en México. La gente te conoce ya también como el ganadero que nunca niega una foto, Eso también te debe de hacer sentir bien, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Se te acercan uno, y otro, y otro, y nunca niegas una fotografía, y además, hasta el último, ¿eh? Sí, sí, créanme lo que a veces es cansado, Luis, ¿eh? Pero yo me pongo también al lugar de las personas, y a veces que ya salgo cansado del jaripeo, no me lo vas a creer, he durado hasta tres horas tomándome fotos con personas, o sea, algo, pero me, 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 muy satisfecho, me da alegría ver que la gente te quiera tanto, como dijo José Alfredo Jiménez en su canción, quisiera tener dos corazones, o quisiera tener dos corazones para prestarles uno a ustedes y sintieran lo que yo siento, cuando todo eso pasa, es algo, es algo muy hermoso, y tal cual lo dijo José Alfredo Jiménez, con qué les pago que me quieran a mí, ¿verdad? Es algo muy bonito. Entonces, yo estoy muy agradecido con toda la gente que me quiere y que me estima, y que nos apoya a Rancho Laguaje, tal cual ganadería. Muy bien, pues, Sergio, felicidades por esta gira que emprendes, promociones lo era, un saludo para Rodrigo, y bueno, pues que haya mucho éxito, comienzas entonces, repetimos nada más esas fechas. Sí, 25 de mayo en Minnesota, 2 de junio en Denver, Colorado, está cerca de Denver, es en el Arapajo County, y de ahí nos vamos, el 9 de junio estamos en la Plaza Toro de la Pura Lumbre, con mi tocayón, con mi tocayón, con la Pura Lumbre, y un día antes, el 8, estamos en la Luminosa, en la Luminosa, y ya después de ahí nos vamos para Florida, creo, y después nos vamos a Texas, y de ahí nos vamos a California, Oregon, Washington, Utah, el 15 de agosto creo que estamos en Utah 25, no recuerdo, algo así. No quiero decir fechas porque no me las sé muy bien, la verdad, apenas esta vez que fui a Texas, don Rodrigo ya me enseñó más o menos el listado, miré todos los fines de semana llenos, dije, ya estamos llenos, me dijo, ya Sergio, y la gente quiere más, pero no podemos, ya, ya no podemos, está todo vendido, hay muchas fechas de sábado y domingo, sábado y domingo, sábado y domingo, es increíble, Luis, es increíble, y como te digo, estoy muy agradecido con Dios, con la gente, contigo, todo el apoyo que nos brinda a nosotros, de verdad, yo con nada les pago que nos apoyen y que nos esperen con tantas ansias allá, yo se los agradezco mucho a todos ustedes. Amigos, amigas, la plática con Sergio Pelayo, la gira 2019 hacia los Estados Unidos, espérenla por supuesto en su estado, un evento o eventos de promociones lo era, quien organiza y lleva toda esta gira importante a los Estados Unidos, es Sergio Pelayo, de Rancho Laguaje, nosotros continuamos con más.